Ay puta verga como me duele tío Bueno pues que onda aquí estoy de regreso con un nuevo video y pues como pueden ver esta vez es de Shadowgun Deadzone Y pues obviamente no voy a parar de jugar el juego y no voy a parar de subir los videos de este juego Aquí sorprendentemente logré matar a ese tío, tenía un chingo de lag el papú Y pues afortunadamente lo logré matar Pero ahí a ese tío le di una asistencia y pues nada mal no Estaban salud bajas obviamente me iban a chingar tan rápido Y si no, ahí en la descripción voy a dejar mi Facebook Y las, como se dice, los nombres de las canciones que usé en este video para que los vayan a escuchar Y pues para que no me estén diciendo que canción es esta no Aquí si me gustó, no mames, no sé como sobreviví esto La verdad no sé como sobreviví Con todos aquí en cualquier lado disparando y todo eso Pero estaba chido Saludos a Juan Pablo, creo que así se llama el tío, no sé Pero saludos a él A Román, así era su, como se dice, su nick en el juego Y saludos a él, jugué tres partidas o cuatro, ya se me olvidó con él ayer Pero nomás voy a subir dos partidas para que se haga corto el video porque ya es tarde Y no quiero que se suba tan tarde el video Y si no, pero buenas noches para todos los que ya se van a ir a dormir y van a ver este video en la mañana O para los tíos que son machos, pechos peludos, pinches alfas que se quedan despiertos a escuchar mi pinche voz de mierda y ver mi pinche video, ¿no? Pero bueno, esta fue mi primera partida de como tres días Y la verdad sí que me fue muy bien, me encantó la partida, estaba chida Y estaba divertido, ¿no? Y pues también hoy mi novia me mandó un mensaje Me dijo que si, que vaya a instalar la aplicación de PUBG, creo que así se llama el juego Y pues le dije, ya está en iOS Como en Android siempre salen los juegos primeros Eso es lo que envidio de los Androids Que siempre les salen los juegos primeros Y los de iOS siempre tienen que esperar como un pinche puto año para que salga el juego Y pues, oh, aquí como pueden ver, no se crasheó la cosa Es que paró de grabar porque un tío me llamó Y pues no es su culpa de él, obviamente no sabía que estaba jugando Y si no, entonces como les estaba diciendo Mi novia me dijo que ya estaba el juego en el iOS Y lo fui a descargar, jugamos una partida Y pues esa mera partida me la gané así de rápido Saqué 18 kills Estaba chida la partida, primera partida también en ese juego Y ya saqué 18 kills La verdad sí que era un poco fácil para mí Y pues me encantó, estaba jugando en modo Square Cuando estás jugando con cuatro personas Y pues creo que voy a subir videos de ese juego ya Porque me encanta y está chido también Está chido y me gusta jugar así con otras personas Y pues es bien divertido Si lo quieren instalar, ahí lo buscan en la App Store Ahí en Android o iOS, ahí lo buscan Ahí dejaré el nombre, el trailer del juego Ahí en la descripción para que lo vayan a ver y todo eso Pero sí, no sé por qué putas madres me enfermé Pero me enfermé hace unos días Y ya me está dando en chinga la pinche gripe Y la tos y ya me está dando en la madre No fui al gimnasio hoy tampoco porque Estar afuera me dan chinga No me gusta Y entonces voy a esperar hasta que me recupere esta vez Y pues a ver si definitivamente a ver si mañana ya estoy mejor Porque también me tomé un poco de NyQuil Un poco de droguita para ver si me funciona Y lo único que me hizo, porque me lo tomé la mañana Y lo único que me hizo hacer es pinche dormirme en la pinche clase tío No mames, tenía un chingo de sueño Porque esa pinche droga también es para que te duermas Y pues me lo tomé Y ni siquiera me empezó a afectar en los primeros 30 minutos Pero luego cuando ya terminaron esos 30 minutos A la verga papu Ya mi pinche cabeza estaba en el escritorio ahí nomás durmiendo Y al pinche profesor no le importa la verdad No le importa porque Yo casi no hago su trabajo del pinche puto Y si no Ahí podía sacar esa última keo Pero valí verga y no la saqué Pero si Nomás les dije Y grabé dos partiditas Porque si no Deja responder un mensajito Y a ver A ver, a ver, a ver Y aquí está esta partida Esta partida como que me fue más o menos La verdad No creo que tenía mucha precisión Porque sigue haciendo spam Y pues eso no me gustó Y también este mapa no es mi favorito Nunca me ha gustado Pero bueno Aquí creo que sí me dieron el chinga Y sí Y pues perdón por los mensajes también Ahí los leen si quieren Y pues si no No hay nada tan privado Ay, pinches mocos Lo siento Mi pinche nariz Ahí atoradotes papus Pero a mí no me interesa Porque nunca te he querido Pa' concurso de belleza Para mí eres mi princesa Pinche Chalino Sánchez Uno de los mejores El mero mero papus Siempre me han cantado Sus canciones del tío Eso ya lo menos había Ah, que putas vergas Digo Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Creo que voy a ser un cantante de corridos Ahí me dicen en la descripción Si creen que eso es posible Y que no te voy a mirar Mucho dinero Y te mando a niquelar Y te vea en la oscuridad Aquí no pude matar Este hijo de su puta madre Hasta que lo logré matar Pero me dieron en chinga Por detrás Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan Por ahí Oh, que creen que pasó Ya Ayer tenía que llegar Mis pinches dos paquetes Que ordené Hace una semana Pero no llegaron Los hijos de su chingada madre Y pues yo ya estaba Yo ya Tenía un chingo de rato Tratando de esperar Por esos pinches paquetes Pensaba que iba a llegar Temprano también Porque así pasan Con algunos paquetes Llegan temprano Del día que dicen Que van a llegar Y luego también dice Luego también llega El día que va a llegar ¿No? Pero no llegó ayer Y ayer era el día Que iba a llegar Entonces me enojé Y hasta hoy papus Llegando de la pinche puta Oh, no, no, no ¿Qué les digo? Llegué de la escuela ¿Verdad? Me salí de la escuela A la verga Salí de la escuela Salí temprano esta vez Porque estaban hablando De una mamada Que quieren mejorar la escuela Que ya vienen los exámenes A la puta verga Y todo eso Y pues Yo en la mañana Cuando me Cuando me fui Salí de la casa Le dije a mi madre Que no pude encontrar Mis llaves Y que pues Le pregunté Si ella iba a estar En la casa O si no iba a estar Y me dijo la tía Me dijo mi madre Me dijo que Ella va a estar aquí En la casa Que no me preocupe Me fui a la escuela La verdad No llevé mis llaves Porque ya se me hizo tarde Y pues no quería buscar Por mis pinches llaves Que quien sabe Donde están Y entonces Ya saliendo de la escuela Mi pinche iPad Se le acabó la batería O no tenía batería En mi pinche dispositivo Y entonces No podía Mandarle mensaje A nadie Ni llamar a nadie Y entonces Llegando a la casa Toqué el timbre Nadie abrió Toqué otra vez Nadie abrió Pensaba que alguien Estaba cagando O alguien se estaba bañando Me esperé un ratito Ya sabes como es Me esperé un ratito Toqué otra vez Nadie llegó Diez minutos Diez minutos después Toqué otra vez Nadie Nadie Me abrió la pinche puerta Y entonces Dije a la verga Me quedé ahí Paradito afuera Por unas Por unos Treinta minutos No Veinte minutos Me quedé afuera Parado ahí Nomás como un tonto Y eso es que Estaba un poco frío Estaba un poco frío Apenas salió el sol Y pues no me daba Mucho el sol Pero estaba un poco fresco El pinche viento En mi pinche cara Todo así Y como estoy pelón Me cae más El pinche viento Y entonces Me dije A la verga Ni siquiera tenía dinero Papus Ni siquiera tenía dinero No me podía ir a una tienda A comprar algo Una tienda de comida O algo Estar ahí por un ratito Y entonces Me fui a una pinche tienda De segunda mano Me quedé ahí Por unos Quince minutos Ahí me quedé Y luego dije A la verga Me regreso Y me regresé a mi casa Me esperé unos cinco minutos Y ya Di mi hermana En el carro Ya llegaron Llegaron ellas dos Y fueron a lavar Hijo de No mames Fueron a lavar Y entonces Yo las ayudé A subir todo Y pues Ya por fin Subí a la pinche casa Y no Antes de subir Ahí estaban mis dos paquetes Los saqué Los subí Todo para arriba Y chequé Si el Xbox Original Sirvía Y hostia tío Si sirvía Eso me hizo Mi día más Más bonito Aquí este tío Estaba lagueando Solo lo único Que le pude hacer Es darle un pinche Mele Y ya papus Ay como me duele La pinche La pinche garganta Por tanto de hablar Hostia tío Pero si no Ay me cambió la vida No no O sea es diferente No presumo de billetes Pero si es para las tortillas Órale papu La mente Por supuesto No se olvida Hostia tío Pero si eso es todo Este video Si les gustó No se olviden De darle like Y suscribirse Ahí me dicen Qué tipos de juegos Quieren que juegue Si quieren más vlogs Ahí me dicen En los comentarios Si quieren más pinche Shadowgun Deadzone Ahí me dicen En los comentarios Si quieren más de mí Ahí me dicen En los comentarios Si quieren ver mi nepe Ahí me mandan mensaje En Facebook Ahí les dije En la descripción Está mi Facebook Ahí me la dejan En sus usuarios Para que los agregue Y sí Alakbar Adiós